Habría que decir, primeramente, que es que el precio del coste de la producción, en el concreto el de la aceituna, lleva como 28 o 30 años sin subir. Es decir, desde hace más o menos esa fecha, el coste de la aceituna, creo que eran 300 pesetas en origen, además. 300 pesetas el kilo de aceituna. De aceituna en origen. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, durante todo este periodo de tiempo que ha pasado, había transcurrido hasta ahora, pues claro, el coste de, no solo como ha dicho Paco Cecilio, sino del salario mínimo, sino también de la energía. Nadie cuenta con la energía que ha subido, unos subidones brutales, o del gasoil que lo tienen que emplear, o incluso, por ejemplo, de las medidas que tienen que tomar los empresarios para poder asegurar a los trabajadores que tienen trabajando en el campo o laburando. Es decir, como son la prevención de riesgos laborales y esa cantidad de documental que necesitan para poder acreditar, lógicamente, que la cosecha que hacen y la recolección es conforme a la normativa. Es evidente que hay una destrucción absoluta de la posibilidad de poder ser competitivo hasta en un mercado internacional en el que para todos el precio es el mismo y para nosotros el coste de la producción es mucho más alta. Con lo cual, es evidente que no sale rentable para el que realmente tiene la tierra y quiere trabajarla. Ana, ¿qué te parece? ¿Qué te parece?